Música Música Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale pa' mi mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, tú eres santa Música 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 Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale pa' mi mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Música 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 Ravix No te gusta, yo sé que te encanta, no te mueves, no te hagas la santa, sube y baja, que te encanta, sube y baja, no eres santa.